Yo vengo del canabá, baila en los carnavales Solo la vida se paga y el baño del teatro se deja dejo Nada que da desencanto por el que jugando, que te desespegue Nada que da desencanto por el que jugando, que me despegue No me quedo de cien años, y me dio de repente, y me liberé No me quedo de cien años, y me dio de repente, y me liberé Ha llegado un copo muy en vez ¡Me emergé! Y a devolverme el pañalito que guardo Así sé que soné que el canto voy a tener ¡Tiene padre! ¡Tiene padre! ¡Tiene padre! ¡Tiene padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!